Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo incurias y penas Pero cuando tu sonríes toda la ciudad se alegrará Desde la primera vez que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dice que eres duro y que amar es complicado Pero cuando tu apareces todo está solucionado También dice que la noche es solo flor y penura Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Contigo despertar sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos de envolturas Sentado sin hablar hoy mis secretos voy a hallar Para entregártelos Porque si dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Y en las noches que no se nos vuela de las mañanas Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios Desde la primera vez que te cruza en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Tan solo para llamarte y contarte las mañanas ¡Muchas gracias!